¿No querés más gaseosa? ¿Segura? ¿No querés más coca? Te dije... ¿Helado? ¿Comida? No, gracias. ¿Un novio? Eso puede ser... Miren... Qué capo que el marquito me dio la concha a su madre. ¿Qué le hicieron amigo a este pelotudo en la cabeza? Amigo, me acabo de dar cuenta. Amigo, de alta deformidad humana este pebe. ¿Alguien no le dijo che, amigo? Ey, porfa, fíjate vos lo que hacés, vos sabés, tu cuerpo, tu templo, vos con tu pelo hacés lo que vos quieras, pero... Eh, Negrito, no te haga tremendo desorden en la cabeza, ya, bastante feo era. Eh, lente, bracket, bastante cara de verga ya tenía, no le sumé. Limón a la verga, porque quedan pero para el orto, amigo. ¿Alguien le dijo eso? ¿No tiene un amigo ahí que le tire la posta, brother? No, y nos arreglamos los dos. No hay competencia con esto. No hay competencia, amigo. No hay competencia, amigo. Porque es la primera, porque está marquita y todas las... Pero el nivel de peluquería... Ey, Mendes, yo si hubiese estado ahí, perro, vos sabés que por más que vos te enojes, yo te la re digo, perro. Yo te la re digo por qué, por qué. Porque me duele el pecho, bro. Y me pego en el pecho. No sé qué tendrá que ver, pero lo hago, bro. Mirá cómo me pego en el pecho. No llevan streamers. Esto lo abrieron, lo abrieron. Yo vi que en internet todo lo que se pega en el pecho cuando dicen algo, es como que es verdad algo así o no. ¿No es así? Por el cune, ¿no? Sí, obvio. Esto lo pagó el cune. Lo pagó el cune, sí. Pero bueno. La última tijera de esta peluquería la pagó el cune. Después nos arreglamos igual, boludo, damos una peluquería posta. Después nos quedamos... Esto es puro show. No cortan nada, boludo. Amigo, qué bien que está quedando, guacho. Ey, le quedó re zarpado, amigo. Metele maquinita que sos un monstruo. Un monstruo de la máquina. Mira lo que corta. Qué capo que es, amigo. No, 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 no.